El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, renunció este viernes al cargo en protesta por la designación del banquero neoyorquino Anthony Scaramucci, persona cercana al presidente Donald Trump, como nuevo director de comunicaciones, informó el periódico The Washington Post. De acuerdo a una fuente de la Casa Blanca que tuvo acceso a la información, Trump ofreció el puesto a Scaramucci, solicitando también a Spicer que se mantuviera en su cargo. Sin embargo, el jefe de prensa de la Casa Blanca indicó que el nombramiento del banquero es un gran error. Spicer señaló que en todo caso se mantendría en el cargo para que Scaramucci se incorpore rápidamente a sus nuevas tareas. Mike Dubke, anterior director de comunicación de la Casa Blanca, dimitió el pasado 18 de mayo, aunque la noticia no se conoció hasta finales del mismo mes. Dubke decidió no seguir en el puesto tan solo tres meses después de haber sido designado. Notimex.